El Espejito Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Ese espejito sirvió mis amarguras A él le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te quiero algún día Él me decía guarda tu ternura Esa morena te quiero algún día Ese espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Ese espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Ese espejito sirvió mis amarguras A él le contaba todo lo que sentía Me decía guarda tu ternura Esa morena te quiero algún día Me decía guarda tu ternura Esa morena te quiero algún día Ese espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Ese espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Música 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 Música